Nuestra consola Claymore se encuentra equipada con ocho salidas que pueden ser asignadas como una salida auxiliar o bien como una matriz. Para activar esta función hay que presionar el botón Sistema y en el panel digital hay que presionar Open Matrix. La siguiente función nos pregunta cuál de los siguientes ocho auxiliares queremos asignar tanto a la salida L como a la salida R. Esto significa que si yo selecciono la salida 7 se convertirá en una matriz que es una réplica idéntica de la salida izquierda y si queremos hacer una matriz en estéreo vamos a seleccionar la salida número 8 como una réplica de la salida R de la consola. De la misma manera podemos seleccionar la matriz 5 y la matriz 6 en este caso para mandar múltiples matrices a diferentes lugares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!